Gracias Juan Cruz, se ha detenido la marcha por nosotros una vez más. Seguimos por Canal 10, por CBA 24N, cabecera de la marcha como no podía ser de otra manera. Sonia Torres, ¿qué significa, qué se puede decir en este momento, en esta marcha y mirando hacia atrás y hacia adelante lo que se viene durante esta jornada? Nosotros las abuelas, caminando, buscando, brindando por la vida cuando encontramos un nieto. Pero siempre con las banderas que iniciamos, memoria, verdad y justicia. Para que nunca más se repita este horrible terrorismo de Estado que asoló a la Argentina a partir del 76. Eso le quería... Miles de personas, miles de personas, no se puede justipreciar todavía hacia atrás. Hay cuatro o cinco cuadras acompañando en este día tan particular. Se nos ilumina el rostro, se nos ablanda el corazón de alegría, porque acompañarnos quiere decir que estamos en el camino seguro. Y hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, que es lo que dejó sembrado unos gobiernos anteriores. ¿Qué le dice a su corazón que haya estado Obama hoy haciendo todo lo que hizo en el Parque de la Memoria en Buenos Aires? No lo he visto. No le puedo contestar porque no le he visto eso. Le agradezco, Sonia. Gracias por estar. Gracias. Carmen Nebrega, dos palabras de todo esto. Y bueno, como siempre, acá, memoria, verdad y justicia. La memoria con las abuelas, la verdad y el futuro con los chicos jóvenes. Y la justicia con los juicios que deben ser y deben seguir. Y nosotros, como representantes legisladores, hacer que esto siga y que nunca más. Y Obama en Argentina, ¿qué le dice? Me parece que fue realmente una afrenta muy fuerte por todo lo que significa, más allá de él, lo que significa Estados Unidos hoy en Argentina. Sobre todo en esta fecha. En esta fecha. Le agradezco. Gracias a vos. Vamos siguiendo la marcha y agradeciéndole a todos, absolutamente a todos, porque se detiene la marcha por nosotros. Por Canal 10, por CBA 24N, por los SRT, el Toto López, haciendo prácticamente de cabecera, dirigiendo la marcha. De verdad, llega a conmoverse. Se siguen viendo lágrimas en muchas de las personas que marchan hoy aquí. Es de verdad conmovedora, insisto en estos términos. Hay momentos de sonrisas, de ganas, como dijo recién Sonia. Y hay momentos de mucho dolor que no se termina. 40 años, pero marchas como esta hacen pensar que cada vez es más fuerte el Día de la Memoria Nacional por la Verdad y la Justicia. Aquí en Córdoba se está viviendo como esta Cámara de Canal 10 de Santi lo está mostrando.